Buenas, soy Pablo de Viajera. Estamos arrancando este nuevo video y que te vamos a mostrar hoy un hotel en New York. Un hotel muy hermoso y está ubicado en una zona espectacular. ¿Dónde estoy? En el hotel Westin de la cadena Marriott en pleno Time Square. Estamos acá trabajando y armándote este video para cómo puedas ver y conocer este lugar tan especial en medio de todo el buccio de New York. En el medio a metros nomás del Times Square, de las obras de teatro, de los lugares donde uno siempre va y da vuelta y siempre venimos y conocemos. Bueno, estamos acá, vamos a conocerlo, te lo vamos a mostrar y lo vamos a disfrutar sobre todo, ¿no? Este es el lobby, acá es donde vos haces el check-in, ¿sí? Los miembros light de Marriott tienen un lugar especial para hacerlo. Recordá que si tenés una tarjeta de American Express de compra platino, te da la opción de tener el status goal de Marriott y esto ya hace que vos tengas un lugar especial dentro de la cadena. Mira, este es el lobby principal del hotel. Hay muchos salones, conferencias, tenemos gimnasio. Te voy a mostrar la habitación en detalle, por supuesto, pero acá vamos a entrar un poquito al lobby. Mirá qué lindo que es los espacios para disfrutar, para esperar. Me encanta. Acá tenemos inclusive, ves, como mesas hasta de trabajo, ¿no? Fijate vos estas mesas de trabajo con enchufes USB, son mesas altas para escritorio. La verdad es muy interesante, muy bonito. Tenemos la tele, por si querés mirar. O sea, son lugares de trabajo, ves, más mesas con más enchufes en el medio de la mesa. Esto da sinónimo de trabajo o de alguna reunión como para descansar y charlar un ratito, tomar algo. Acá también tenemos el espacio en lo que es el lobby principal del hotel. Pero lo que te gusta, como me está gustando a mí, más atrás tenemos los ascensores. Y aquí tenemos una tienda que abre en un ratito, ¿sí? En un ratito es una tienda para comprar cositas que te vayas olvidando, lo que sea. Acá tenemos los ascensores, que tenemos dividido en dos partes. Los que van de la planta 2 a la 23 y los que van de la planta 23 a la 45. Nosotros nos asignaron la habitación en el piso 44, así que vamos a utilizar estos ascensores. Y ahora vamos a subir para ver cómo se ve desde la red. Acá como vemos, tenemos la calle. Estamos acá nomás en Times Square. Estamos a la altura de la calle 43 y la séptima avenida más o menos, como para que tengan una idea. Esto es la ubicación del hotel acá en Times Square. Piso 44, sí, 44. Estamos recontra alto. Te vamos a mostrar la habitación del Hotel Westin. Bueno, acá estamos en la habitación. Mirá lo que es. Acá te la voy a mostrar un poquito. Mirá qué grande, qué hermosa que es. Tenemos acá, mirá, esta cama. Es una belleza esta cama. Está hermosa hecha con cuatro almohadas cada una. Y tenemos, bueno, una super dele muy bonita. Tenemos un escritorio, mirá, piola. Muy cómodo para trabajar. Un sillón para relajarnos. Tenemos bastante espacio. O sea, siempre pensemos lo que son las habitaciones en New York, ¿no? Fíjense el espacio que tenemos. Tenemos espacio y lugares, bueno. Las habitaciones en New York muchas veces son minúsculas, chiquitísimas. Esta es bastante amplia. Re contra cómodo. Fíjate la silla que tiene para trabajar. Muy, muy, muy piola. Nosotros tenemos Status Light, ¿sí? A través de la tarjeta de American Express. ¿Sí? La American Express de compra. Tenemos, por eso tenemos Status Light en Marriott. Mirá la vista de nuestra habitación. Bien, increíble vista desde el piso 44 del hotel. Ya, vamos a mostrar un poquito más. ¿Qué más tenemos? Acá tenemos cafetera, agua de cortesía, parielo. Acá tenemos caja de seguridad. Y tenemos este minibar, ¿sí? Que está cerrado, dice. Pero ahí dice que podemos pedir un refrigerador. Voy a preguntar después, a ver, y te cuento. Y acá tenemos, bueno, más tradicional. Es un lugar de guardado. Plancha. Tabla de planchar y algunas parchas. La verdad, muy bonito. ¿Qué nos queda? Vamos a conocer el baño. Acá ni bien entramos. Tenemos algunos amenities, ¿sí? Que nos han dejado. Se nos queda el cuerpo. A ver, tenemos este lugar que es re cómodo para apoyar cosas. La verdad, es muy interesante. Uno trae un montón de cosas y a veces nos tiene que apoyarlas. Bueno, acá lo podemos hacerlo sin ningún problema. Y acá tenemos este baño, también bastante amplio. Muy bonito, muy bonito. Tiene secador de pelo. Tenemos jabones, por supuesto. Y esta ducha, que pareciera de ser muy interesante. Tiene el duchador, los duchas. Tiene nivel para apoyar. Y las tres toallas, pues nosotros somos tres personas. Que tiene dispensar, como se usa ahora los dispensar. Me encantó esta habitación. Estamos en el piso 44 del Hotel Westing, en la ciudad de New York. Estamos en el piso 8. Estamos en el gimnasio. Como vemos, tiene un montón de máquinas, de equipamiento. Bueno, acá tenemos todas ya frías, si queremos. Tenemos más bicicletas. Acá tenemos equipos de peso. La verdad, tenemos de todo. Como vemos, es muy variado. Muy variado, muy variado. Muy interesante. Todas las cosas que hay. Máquinas raras. Hay de todo, la verdad. Hay de todo. Está muy interesante. Esto está, como te decía, en el piso 8. Fíjate, tiene hasta, si querés, colchonetas. Muy linda. Inclusive, como siempre, bueno, además de máquinas y máquinas, porque tenemos acá dos filas de máquinas para correr. Un montón, un montón de máquinas. No hay nadie, hay dos personas nada más en este momento. Y acá tenemos, por supuesto, máquinas pendedoras de agua, toallas y auriculares, si querés utilizar. Muy interesante, muy lindo, el gimnasio en el hotel Westin, en Times Square, en New York. Bueno, estamos en el desayunador, famoso desayunador. Tenemos mesas para diferentes cantidades de personas. Nosotros somos tres. Entonces, esta es nuestra mesa. La verdad que la calidad pareciera que es muy linda. Te traen las bebidas a la mesa, las veces que necesites. No es para servirse. Y después, si tenés que servirte el buffet, eso sí es libre. Y vos vas por tu cuenta y te vas sirviendo lo que necesites. Lo que quieras, mejor dicho. Así que arrancamos este desayuno acá en el hotel. Bueno, como te contaba, estamos por desayunar. Estamos en el Foundry, en el Kitchen and Bar, que está en la parte de abajo, a nivel del primer piso del hotel. O sea, cuando vos entrás en la zona del check-in, es el segundo piso. Acá estamos en el primer piso. En el segundo piso hay un bar. Entonces, bueno, vamos a comentar. Te cuento que si tenés status, podés tener los desayunos incluidos. Si tenés status en la cadena Marriott. Y si no podés pagar, hay diferentes opciones. Tenemos el menú full, continental y para chicos. Estos son los precios que hay hoy. Como vemos, la sala es muy linda. Acá te mostré un poquito más general. Y ahora te vamos a mostrar un poquito cómo es el desayuno en sí. Bueno, en este sector lo que tenemos son frutas. Acá, ni bien arrancamos. Acá tenemos algunos yogures, mantecas y queso crema. Todo en la heladera. Y después ya acá tenemos otra parte que también está refrigerada. Donde tenemos frutas de muchos estilos. Yogures tipo porfait. Acá tenemos fiambres, huevos, como vemos, salmón, jamón, queso. La verdad que son muy buenas opciones en cuanto a esto. Y en muy buena calidad. Acá ya tenemos la parte caliente. Donde tenemos, por ejemplo, los toros revueltos. Acá tenemos salchichas y bacon. Acá tenemos papas. Y más opciones. Estas frutatas de queso. Y por supuesto hay cereales. Eso tenemos cereales. Y también tenemos la opción de, si queremos, panqueques o waffles. Cualquiera de las dos cosas. Tú podés hacer tu panqueque o tu waffle. Recordemos que es un menú de tipo buffet. Vos podés venir acá y agarrarte lo que quieras. Las veces que quieras durante el desayuno. En este sector ya tenemos algo más de cosas como de panadería. Por decirlo así. También tenemos frutas secas. Fíjate acá. Los dispensos están muy buenos. Y acá tenemos esa pastillería. Mucho de lo que se utiliza acá siempre es el estilo danés. Es lo más común. También tenemos esas cosas. Mermeladas. De diferentes estilos. ¿Ves? Mermeladas que bonitas. Todas las mermeladas individuales. Muy bonitas. Panes. Y por supuesto su tostadora. ¿No? Eso tenemos un montón de opciones en este menú. De tipo buffet. Que tenemos acá en el hotel. Seguimos recorriendo el hotel. Bueno, acá tenemos ese bar. ¿Vis? Que tiene horario de las 7 de la mañana a las 11. Y después también abre a la tarde. De 4 de la tarde hasta las 11 y media de la noche. Este es un bar que tenemos opciones para venir, comer, tomar algo. Seguimos recorriendo. Como te decía. Bueno, acá tenemos un cajero automático. Y después acá, bueno, tenemos baños también en la parte de abajo. Estamos a la altura del piso 2. Que es el piso del lobby. También tenemos esta tienda. Si necesitas comprar algo, olvidaste de algo. Acá tenemos una tienda con algunas necesidades básicas. Bastante completa. Con regalitos, souvenir. Algunos artículos de snacks. Helados. Y las cositas básicas que uno puede llegar a ver. Vamos a seguir recorriendo nuestro hotel. Bueno, acá te vengo a mostrar esto que tendría que ser como un business office. Está al lado de la oficina de FedEx. Si te debes mandar alguna carta, algún trámite, lo que sea. Tenés un FedEx acá mismo donde podés hacerlo. Y por otro lado, acá tenés estas computadoras de uso público para poder imprimir. O sea, la verdad es bastante completo este business center que tiene. No se permiten llamadas, videollamadas acá para no hacer ruido y eso. Pero podés utilizarlo, este business center. Bueno, dejamos nuestro equipaje un rato acá a la espera. Y ahora ya nos vamos para el aeropuerto. Nos vamos de este hermoso hotel. Estamos en el Hotel Westing, en la zona de Times Square. Un muy bonito hotel. Nos atendieron bárbaro. La ubicación es genial. Porque estás a minutos caminando nomás acá de, bueno, obviamente de Times Square es una cuadra. Estás a más o menos 10 cuadras del Central Park. Muy cómodo la ubicación. Excelente los servicios, excelente la ubicación. Nos sacó un piso 44, como lo mostramos. Bien alto. Teníamos una vista hacia la ciudad de New York que es increíble e inolvidable. El hotel tiene muchas conferencias. Siempre vas a ver gente de aeropuerto. Vas a ver azafatas pilotos que también lo usan. Nos gustó, nos gustó mucho. Nos encantó. Está súper recomendable. Si tenés la posibilidad, el Hotel Westing en Times Square de la cadena Marriott. Nos vamos para abajo ya. Y por supuesto, si te gustó, dale like al video. Suscribite a nuestro canal. Activá la campanita para que cada vez que subamos algo nuevo a vos te avise. Y seguimos subiendo mucho más contenido de viajeros, que es lo que a vos te gusta. Gracias. 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 Gracias.